Agentes policíacos detuvieron a tres hombres y remitieron a 34 personas extranjeras quienes se encontraban sin permiso migratorio en dos casos diferentes en el departamento de Zacapa. El primero se registró en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico en el municipio de Río Hondo, en donde fueron remitidos 23 indocumentados africanos, entre ellos cinco mujeres, quienes según indicaron eran guiados por José Daniel Pirix Ac, de 27 años, quien conducía el automóvil particular 289 DQC, a quien presuntamente le habían pagado 70 dólares cada uno. El otro caso fue en el kilómetro 150, en la cabecera departamental de Zacapa, en donde fueron remitidos cinco africanos y seis salvadoreños, entre ellos tres mujeres y un niño. En esta acción fueron detenidos Óscar Evelio Arriaza, de 44 años, y José Luis Rojas, de 28, piloto y ayudante del bus comercial 884 BNT, que de Chiquimula conduce a Puerto Barrios y Zabal. Los 34 extranjeros fueron conducidos hacia la estación policial de Zacapa para luego gestionar su traslado hacia un albergue de migración en la ciudad de Guatemala.